Estamos acudiendo a la muerte y al fracaso y al colapso de los partidos tradicionales y no porque sean buenos o no, sino porque realmente por su gestión usted puede ver casi destruido el Partido Liberal, ¿verdad? Han salido dos candidatos allí, usted los presentaba ahí Lamentable el Partido Liberal Y como diría un periodista amigo suyo, son candidatos mumuja Repítame eso, son candidatos, son candidatos liberales Son candidatos mumuja, no tienen dinero, no tienen gente, no tienen una propuesta Entonces son candidatos mumuja No van a derrotar al poder ni tienen una propuesta seria En segundo lugar, estamos esperando que aparezca el candidato fuerte del Partido Liberal porque esos dos no logran, el candidato de Carlos Lórez y el candidato de Yanni porque Yanni no hay donde meter eso segura no hay donde meter esos fabillones No van a derrotar a los escribelis Yanni no hay donde meter esa gente y no tiene movimiento porque él dijo ya me he retiro porque Carlos Lórez le pasó una factura en el Congreso de Poco con la elección de fiscal porque entre los partidos se hacen trampas permanentemente entre los mismos líderes se autodestruyen Entonces falta todavía convencer a Piquito Maldonado como dicen algunos Eduardo Maldonado el licenciado Maldonado que es un empresario ahora de alto nivel que hay que andarlo rogando ahora para que sea candidato hay que andar rogando a Asconita ya para que se decida porque Asconita es bueno para levantarle al partido este partido se mató solo el Partido Liberal en el Partido Liberal todavía está todavía peor la cosa el Partido Nacional perdón porque los únicos partidos que tienen caciques están los únicos que están medio fuertecitos ya el Partido Nacional no tienen caciques entonces hay un montón de indios peleando desde el poder y hay pleitos entre los tomates los tomates como dicen los tomases contra los marios contra los vidences los anárquicos contra los tito afura un pleito terrible ahí va porque falta una un cacique porque esos partidos sin caciques nunca han podido sobrevivir tuvieron a Carías tuvieron a Zúñiga tuvieron a Callejas tuvieron a a Pepe Lobo tuvieron a Juan Orlando ahora ya no hay cacique y a la falta de un cacique entonces todo el mundo quiere ser cacique entonces se están peleando y con un pasado terrible de una alta corrupción que carga el Partido Nacional por los últimos 12 años que gobernó hay que hay que reconocer esa cuestión y en el Partido Libre es una autodestrucción del mismo partido que hacer una autodestrucción la una autodestrucción